En su primer año de existencia, la Liga contra la Artrosis de Melipi en conjunto con la Ilustre Municipalidad y la Universidad Santo Tomás certificaron a monitores en técnicas de masoterapia. La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Profesor y fue encabezado por el alcalde de la CUNAMARIO GUIABAUER quien destacó la excelente organización de esta entidad que en su primer año ya ha logrado reunir a más de 600 socios los que han podido compartir diversas charlas de capacitación, los que les han permitido conocer mucho más acerca de la enfermedad. Bueno, primero agradecer a esta organización, al líder, a Ariel, que es un kinesiólogo de la Corporación de Salud que trabaja en uno de nuestros consultorios, a los más de 600 socios que tiene esta organización que pretende algo muy potente y muy positivo que es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren con esta enfermedad. Un tema muy relevante es el acceso a los remedios, los medicamentos, vamos a trabajar ese tema en el 2012 con una inversión importante de la municipalidad y la coordinación con salud. GUIABAUER también anunció que el municipio local ha decidido entregar una subvención anual a la Liga contra la Artrosis estableciendo la posibilidad de poder aportar económicamente para la adquisición de los medicamentos que se requieren para el tratamiento de esta dolorosa enfermedad, los cuales en muchos casos superan la capacidad económica de quienes la padecen. Muy relevante además que nosotros vamos a apoyar todo el plan de gestión del año 2012 de esta organización y agradezco de que los vecinos a través de esta directiva se organicen en un tema muy relevante porque estamos llenos de situaciones complejas y difíciles en materia de salud, no solamente en nuestra comuna sino a nivel nacional y una de las maneras de trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es con la organización, es trabajando juntos, es focalizando recursos y eso es lo que estamos realizando con esta organización muy agradecido de que exista, de que haya un compromiso real de hacer las cosas bien, en serio con mucha responsabilidad y muy contento de este primer año de la Liga contra la Artrosis. Ariel Farías, presidente de esta entidad, junto con agradecer al respaldo del municipio a la gestión de esta institución y que permitirá mejorar sus perspectivas para el año 2012 indicó que el principal problema que han debido enfrentar es el alto costo de los medicamentos utilizados para los pacientes que sufren de artrosis por lo cual el aporte del municipio en esta materia será vital. Bueno, este primer año ha sido básicamente de organización de dar a conocer esta agrupación pero más que esta agrupación dar a conocer esta enfermedad esta enfermedad lo que hemos visto durante el año es que está envuelta por una serie de mitos de que es una enfermedad de los viejos, que es de una fría con el carné que esto es aquí, que esto es allá y lo cierto es que si bien es una enfermedad degenerativa no es necesariamente una enfermedad de la gente de mayor edad y ese es precisamente el mayor problema porque una persona cuando sufre esta enfermedad a los 80, 90 años es esperable y es también una persona que se está cada vez moviendo menos ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando esta enfermedad afecta a una persona de 40, 50 años en plena actividad laboral o criando hijos o nietos incluso? Entonces, ahí viene un problema súper grande porque esta persona interfiere de manera muy potente en su calidad de vida y en su inserción tanto social como familiar Farías indicó que quienes deseen incorporarse a la Liga contra la Artrosis de Melipilla solo deben acercarse a la Casa del Adulto Mayor ubicada en calle Silva Chávez, 353 en donde se reúnen los días martes entre las 10 y las 12 horas ¡Gracias! ¡Gracias!